Buenas tardes Juan, Sandy aquí en Puerto Peñasco. Esta es la entrada del condominio. La puerta de la derecha es hacia el condominio en general y la puerta del lado izquierdo es entrada privada para una de las recámaras, que es una master. Aquí estamos, entramos a un pasillo. Al lado izquierdo está aquí esta recámara que tiene como un little bar area, un área de como bar, con sink, el closet. Aquí está el closet, walk-in. Y esta es la recámara, que tiene su propia entrada privada. Aquí está. La recámara. Esta es su baño privado. Aquí tiene. Y tiene aquí un balcón, esta recámara. Y aquí tiene. Este es el balcón. Y esta es de la recámara, que tiene su propio acceso. Aquí estamos en la telecámara, número dos. Este cuarto de lavar. Este cuarto de lavar. Aquí. Otro baño. Este es la tercera recámara. Un walk-in closet. Y baño, que son dos masters. Este es master y el primero, que tiene su propio acceso. Este es el balcón. Este es el balcón, el wrap-around. Este es el balcón. Máster y luego y esta su vista de el balcón y aquí quiere y aquí está el área común esta su cocina muy amplia con una una isla bastante grande aquí tiene cabrillo 407 voy a abrir las persianas para que vea la vista y aquí de su cocina pues se ve se ve la playa estamos en contacto pronto le mando el video y cualquier pregunta cualquier cosa estamos para servirle gracias 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 Gracias.